... responsable que han hecho cada uno de los medios de comunicación, en los que ha permitido que la sociedad yucateca haya respondido al llamado de la prevención para que Yucatán se mantenga como se encuentra hasta este momento, que es en saldo blanco o en ceros, como queramos llamarlo. Aquí están todos los que tienen relación o vinculación con las áreas de la salud y quiero dar instrucciones al Secretario de Salud para que conforme el Consejo de Salud Estatal y lo declare en trabajo permanente de aquí a que pase la contingencia para estar prevenidos. El Gobierno del Estado ha mandado imprimir un librito en el cual se redacta cuál es el momento actual en el que se encuentra la influencia en el caso de Yucatán, que estamos en ceros, cuáles son las prevenciones que deberían de tomar, cómo es el contagio, cuáles son, si hay o no hay la vacuna, que ya sabemos que no la hay y todos los puntos que debiera de saber la sociedad, particularmente el de lavarse las manos, el de no saludarnos de beso y de mano como hemos estado practicando ahorita en estos últimos eventos. Aquí están algunas de las recomendaciones, está el número 066 y el 089, que son números que puede la sociedad hablar para informarse de la enfermedad, de hablar de algún cuadro o de ser necesario una ambulancia o cualquier tipo de requerimiento que pueda tener. Esto lo vamos a distribuir a partir de mañana mediante encarte en los medios de comunicación escritos y a través de todas las instituciones de gobierno que tienen contacto con la ciudadanía. Seguimos en el Estado estando en ceros, seguimos estando en un saldo blanco, hay que hacer un reconocimiento a la sociedad de su gran participación, que esto ha permitido que haya un éxito en esta convocatoria del gobierno federal, del gobierno estatal y de todos los que estamos participando para que Yucatán siga siendo hasta este momento un Estado sin ningún caso de influenza porcina que pueda dañar la salud de los yucatecos. Si hubiera alguna situación en la que se presentara algún caso, estamos prevenidos, estamos con los medicamentos necesarios, contamos con la infraestructura necesaria, contamos con los recursos humanos y sobre todo con la disposición de todo el personal que también en el caso de Lorán se quedarán abiertas las consultas externas y fin de semana para cualquier contingencia. Si alguien tuviera una pregunta, está en el momento para hacerla. Muchas gracias señora Gobernadora.